¿Qué es la iniciativa Vallejo Invierte? Y además vamos a trabajar también para dar todas las condiciones en el uso del suelo para las empresas para que todo tipo de trabajos puedan desarrollarse en la zona industrial, que se pueda combinar la manufactura con el ensamble, con el medio mayoreo y con actividades empresariales dentro de la propia planta de las empresas. La idea es que se creen muchos más trabajos en una zona donde ya se generan pues alrededor de medio punto del producto interno nacional y decenas de miles de fuentes de trabajo formales para la Ciudad de México. Vallejo es un gran centro de empleo en todo el Valle de México. Vamos a defenderlo y vamos a generar las condiciones para que la ciudad crezca, para que la economía mejore y sobre todo para que la gente de la Ciudad de México, la gente de Azcapotzalco tenga más empleo y mejores condiciones para desarrollarse. Socios canadero y Valle de México. Como proveedores, como sus proveedores, queremos decirles lo importante que son para nosotros. Estamos listos y preparados para suministrar nuestros productos y servicios cuando la situación así lo permite. México es un país de gente constructora de éxito y ante la mayoría de los desafíos nunca pierde la esperanza. Por ello, hemos unido esfuerzos para generar convenios entre proveedores y desarrolladoras, preparando el suministro de los materiales. Para que la construcción de vivienda en la región pueda reactivarse de forma rápida y efectiva. No veamos esta pandemia como una crisis, sino como una gran oportunidad de crecimiento. Sí, una oportunidad de trabajo, de desarrollo de talentos, para generar una gran experiencia con visión de triunfo. Las empresas proveedoras de canadero y Valle de México tienen una misión fundamental. Que es hacer equipo, que es generar valor, trabajar codo a codo para continuar y mantener el empleo. Constructores, desarrolladores, promotores de vivienda, de plazas de trabajo, de centros de convivencia, de espacios de formación o centros de salud. Generando empleos para lograr un objetivo común. Un México. México debe continuar construyendo historias de éxito. Hagamos que esto suceda unidos, porque así seremos más fuertes. Debemos reaccionar rápido y ágil. Por eso deseamos conocer sus necesidades. Plans de reactivación y requerimientos. Y así continuar con la convicción que todo saldrá bien. Estamos muy conscientes de la situación que están viviendo sus empresas. Por esa razón, los proveedores de Canadé y Valle de México estamos trabajando para ofrecerles las mejores alternativas y soluciones para ayudarlos a salir de esa situación. La unidad es la clave en este momento. Estamos contigo para superar esta contingencia. Hagamos equipo para que juntos, desde donde estemos, podamos superar esta crisis que nos afecta a todos. Trabajando juntos, somos más fuertes. Trabajando juntos, somos más fuertes. Buenas tardes. Soy Luis Miguel González y a nombre del economista, quiero darles la bienvenida a este especial dedicado a Azcapotzalco. Le hemos llamado Laboratorio de Soluciones y queremos dedicar este espacio, esta próxima hora y media, a conocer lo que está pasando en Azcapotzalco. Una de las ciudades, una de las alcaldías más dinámicas dentro de la Ciudad de México, una alcaldía que está innovando en temas de planeación urbana y está levantando la mano para ser considerado como uno de los polos de desarrollo industriales más importantes en el centro del país. Con este propósito, hemos organizado, junto con la alcaldía de Azcapotzalco y con algunos de los, diría, pensadores en materia urbana más importante, pensadoras, esta charla, este panel que esperemos nos permita a ustedes que nos están escuchando, a nosotros que estamos en El Economista, entender mucho más los retos desde lo local para la reactivación, para la competitividad y, yo diría, en términos generales, para abrir ventanas hacia futuro. Con muchísimo gusto, quiero ceder la palabra al alcalde Vidal Llerenas, que, con el que comenzaremos este diálogo. Junto con él, estaremos hablando también con Susi Nelly, que se oyen, que se oyen, que o se oyen, ¿estoy correcto? Estás correcto. Héctor Camacho, Yuri Zagarin y Gabriela Quiroga. Sean ustedes bienvenidos. Todo tuyo el micrófono, Vidal. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos los participantes. Gracias a los patrocinadores. Bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo de reordenación urbana en Azcapuzalco, en el centro, por ejemplo, de recuperación, de hacer un gran centro de barrio en Azcapuzalco, con enormes potenciales, una gran arquitectura. Bueno, el principal foco, y creo que el tema principal día de hoy, tiene que ser algo que se publicó el día de hoy en la Gaceta de la Ciudad de México, que es el nuevo plan parcial, bueno, programa parcial de desarrollo para Vallejo. Esto tiene que ver, primero, con un programa de desarrollo de gran visión que estamos haciendo con el Centro Geo y con el Consejo Económico y Social de la ciudad, con varias ideas y con un acompañamiento importante del gobierno de la Ciudad de México, que se ha, pues, traducido en un centro de innovación que ya tenemos, con un fondo de Conacyt que estamos desarrollando para tener un mega centro de datos, con una inversión que en este momento supera los mil millones de pesos en infraestructura básica en la zona de Vallejo ya, con dinero de la ciudad, con dinero de la alcaldía, y también con un mecanismo que tenemos para que los privados inviertan en la propia zona. Ya lo ha hecho Bimbo, ya lo ha hecho esta FETA, está por hacerlo también FEMSA, de tal manera que la zona industrial también sea cuidada por las propias empresas de la zona. Y el plan que hoy presentamos, que permite muchas cosas, más usos industriales, permite conservar, pues, la mayor parte de la zona industrial para inversión en ese sentido, y para poder generar empleos, generar innovación, aprovechar, pues, que tenemos una zona industrial donde, por ejemplo, ya está por operar un centro de procesamiento de residuos que va a procesar muchísimo más, va a ahorrar dinero en la ciudad y va a promover una industria circular en la zona industrial de Vallejo. Esto, integrarlo a muchísimas cosas que hay en esta zona, la Nación de México, la UAM, el Politécnico, el Tecmo Milenio, va a muchísimas facilidades que tenemos para podernos convertir en una nueva centralidad, en un lugar en donde la gente, en un lugar más o menos cercano, puede estudiar, pueda trabajar, pueda vivir. Y por eso, el plan parcial de Vallejo también incluye la posibilidad de, en zonas donde ya hay la posibilidad de vivienda, el Corredor de Casabozalco, la Villa, y sobre, literalmente, la Avenida Vallejo, pues, poder tener también vivienda orientada al transporte, con esquemas innovadores que nos permitan, pues, poder capturar plusvalías por parte de la ciudad e invertir esos recursos en toda la zona de Vallejo. Y ahí poder sustanar una de las grandes fallas que tenemos en este momento, que es cómo poder invertir mayores recursos en la zona industrial. Ya hay gran interés, tanto industrial como inmobiliario en la zona. Estamos listos para la reactivación. Creo que puede ser un gran elemento de reactivación económica para la Ciudad de México. Es hoy la zona industrial más importante del Valle de México. Es decir, la industria no se fue a Cuauhtitlán. La industria tuvo un segundo aire después de que se hacía la refinería, etcétera, en este siglo, en donde se generan cada vez más empleos en la zona. Queremos impulsarlo, queremos centros de innovación, queremos industria 4.0, queremos empleos de mayor calidad, tomando en cuenta la calidad del capital humano que tenemos en la zona. Entonces, bueno, gracias a todos los expertos que nos van a acompañar. Y la idea principal es, bueno, dar a conocer el plan que hoy se publica en Gaceta, ver las potencialidades que tenemos, además de una mesa que compartimos con el gobierno de la ciudad para que de manera inmediata demos seguimiento a todas las inversiones. En una zona impactada no tiene mucho caso tener impactos ambientales por mucho tiempo, ¿no? Es decir, más bien hay que facilitar la inversión porque ya nos queda claro la vocación que le hemos dado a Vallejo. Es decir, principalmente industrial y en dos áreas, en Calzadas, Caposalco, La Villa y en Vallejo, vivienda, pero sobre todo con vivienda que pueda ser accesible al trabajador. Es decir, que pueda ser comprada con un crédito del Infonavit o del Foviste, una buena parte. Muchas gracias y pues abrimos la discusión para conocer la opinión de los expertos. Muchas gracias, Vidal. Antes de pasar con las expertas, los expertos, quisiera pedirte si nos amplías un poco, decías tú, una de las innovaciones del plan es, hay un mecanismo para capturar plusvalías que permitan a su vez poder generar inversión que requiere esta zona industrial y las zonas habitacionales. ¿Nos puedes describir brevemente esto? Sí, es la primera vez que en esta forma la ciudad decide, por ejemplo, que puede haber más niveles, puede haber más niveles para la industria o puede haber más niveles habitacionales de los que han sido asignados. Y entonces esta ganancia en plusvalía, bueno, no se la queda el propietario del terreno, sino que tiene que ser, uno, compartida con la ciudad y dos, ajustarse a estos criterios de que el 40% adicional en el tema de vivienda tiene que ser accesible al trabajador. También hay la posibilidad de hacerlo, en el caso de industrias, para poder tener unas plantas industriales horizontales. Y este recurso se quedará en la zona. Ya ha habido otros mecanismos en donde el recurso se queda en la zona, pero son medidas de mitigación, no son plusvalías. Aquí habrá medidas de mitigación que serán determinadas por cada, por CEDUBI y por la alcaldía en cada construcción, pero además, si existe el interés de ampliar los niveles, estos niveles podrán ser, de alguna forma, vendidos a la ciudad, con la condición también de que todos los recursos sean invertidos en la zona. Insisto, ya entre la ciudad y nosotras hemos invertido más de mil millones de pesos, los privados también han invertido y requerimos mucho más inversión en infraestructura en la zona. Mil gracias, Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco. Quisiera empezar con Susi, Nelly, que os sellan. Que os sellan, estás igual, preguntarás en todo dónde va, quién sabe, ¿verdad? Es una buena pregunta. Sí. Vidal ha abierto varias de las vertientes que creo que son interesantes. Una ciudad en el Valle de México que se está reinventando, que está dándole una especie de segunda oportunidad a su actividad industrial, está tratando de conciliar la actividad industrial, el desarrollo inmobiliario y las oportunidades para la población. Oportunidades de vivienda digna, oportunidades de trabajo. Me gustaría si nos puedes ayudar a poner esto en perspectiva, Susi. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todo el mundo. Pues mira, hemos estado platicando, bueno, ya estoy hablando de este tema ya muchos años, y el tema es cómo recupera centralidades, ¿no? Entonces puedes tener un montón de estrategias aisladas, pero el tema es que la única manera de que podamos recuperar una centralidad y hacerla como de manera ordenada es creando una figura de gestión. Yo había planteado, yo había hecho unas pequeñas notas, pero no los voy a abrir, pero no tenemos tiempo para ir. Es decir, las recuperaciones en Estados Unidos, por ejemplo, todas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Francia, en Holanda, en los países desarrollados, todas, todas están acompañadas de una figura de gestión, un distrito especial. El distrito especial tiene muchísimas connotaciones, no vamos a entrar en detalle en ese momento, pero no hasta tengamos una idea, por ejemplo, en Estados Unidos de los 85 mil gobiernos locales que hay, 36 mil, 36 mil son gobiernos especiales. Es decir, este desarrollo que llegamos a ver en las ciudades no es de gratis, sino hay un montón de trabajo detrás. Entonces, recuperar la centralidad requiere un esfuerzo adicional. Y yo creo que lo interesante de Vallejo no es solamente todo lo que platicó Vidal ahorita, que es el gran poro industrial que es todo, sino es también agregarle al modelo para que sea eficiente una figura de gestión innovadora para que creemos el primer distrito de innovación en la Ciudad de México. Innovación no solamente en el tipo de industrias que vamos a jalar, con lo que va a jalar la delegación, o sea, que si bimbo, que si esto y el otro, sino la manera que vamos a organizarnos para trabajar, para hacer la centralidad organizada. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo funcionan estas figuras de gestión? Porque lo que queremos es evitar el modelo público de gestión para recuperar centralidades. Es el modelo público que se utiliza en la Autoridad del Centro Histórico o los sistemas de atención por cooperación en la Ciudad de México, que prácticamente ninguno funciona. Es decir, estamos haciendo algo mal en la parte de la gestión para recuperar centralidades. Entonces, la propuesta es que hagamos un distrito de innovación similar a las figuras que existen en otros países, pero no es una cosa que no sea factible. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de herramientas financieras en la Ciudad de México dispersas. En la medida en que logremos articularse una canasta de herramientas, podemos plantear una fuente de ingresos, que es lo más importante, estable en el tiempo, que permita invertir más dinero en la zona, darle mantenimiento a las obras que vamos a emprender, recuperar espacios públicos. Es decir, hacer un conjunto de esfuerzos financieros y de gestión para que la recuperación sea factible. ¿Por qué? Si no, ¿qué es lo que nos sucede? Que tengamos acciones aisladas, muy eficientes, evidentemente, muy eficientes, pero que en el mediano plazo y largo plazo se nos van desmoronando. Eso ha pasado siempre en la Ciudad de México, nos pasó en la Autoridad del Centro Histórico, que aunque fue un gran modelo de innovación, por carecer de herramientas financieras y de gestión y depender básicamente de la voluntad política de las autoridades, en cuanto te vas, se acaba. Entonces, ¿qué haces tú como gobierno para evitar que eso no suceda? Usted es una figura de gestión. ¿Y qué hace la figura de gestión? Recupera las cruzvalías, tiene un fideicomiso que las opera, y tiene un consejo directivo que es la que administra la zona. Es decir, no es un gobierno, no votas por ellos, no cobran impuestos, pero son los stakeholders que van a organizar y decidir qué hacer con la zona junto con el gobierno. Entonces, es una cosa muy innovadora que creo que puede funcionar muy bien en Vallejo, y esto ayudaría a que todos los proyectos que tiene la delegación, que son muchos y muy amplios, por la mía estructura de la industria de la zona, permita que fluya. Entonces, un poco la profesión que tenemos es es cómo recuperar la centralidad, pero sin evitando toda cosa acciones de tipo aisladas, sino que hagamos una cosa integrada. Entonces, yo estaba pensando, digo, los ejemplos que conocemos todos, por ejemplo, las grandes recuperaciones de las ciudades que hemos estado y que algunos sabemos que son dichos especiales, como Broadway, Times Square, el Grand Central Station, la recuperación de Kings Road alrededor de la estación de tren de San Pancroos, es el Midtacking District, la Quinta Avenida, Disneylandia en Orlando, Disneylandia en California, todas las zonas de hospitales de Houston, las zonas de hospitales de Rochester, todas, todas tienen una figura de gestión. Entonces, la innovación, creo que debería de acompañar a Escapotzalco en ese sentido. Innovar en la parte, por supuesto, industrial, por supuesto, en la parte de las inversiones privadas, por supuesto, pero también que todo el mundo con el que trabajemos de manera conjunta. Es decir, que no tengas como freeriders en el proyecto, porque si tú nomás generas vivienda o nada más industria, está bien los que sea malo, ¿no? Pero en el largo plazo, a veces no son sostenibles. la propuesta sería tener esa herramienta, poder crear un distrito especial, yo lo llamaría un distrito de innovación, innovación en la gestión. Y eso lo hace muy diferente y eso permite que los empresarios, el gobierno, los académicos, o sea, la gente que esté involucrada en el tema, participe en el consejo directivo y realmente es una cosa innovadora, es decir, que pase por ahí, que no sean acciones que estén politizadas, comprometidas políticamente, es decir, que sea una cosa mucho más racional y tratar de acercarse un poco más a los modelos, porque las figuras ahí están. Eso que acaba de plantear hace ratito Vidal, que no me gusta hacer publicidad de la delegación Azcapotzalco, pero el hecho de que tú puedes tener por primera vez o por segunda vez el regreso de parte de los institucionales a la zona es fundamental, porque en la Ciudad de México tú puedes generar muchos ingresos en una zona, en una zona muy rica, digamos, reforma, pero el ingreso que se genera se va, se va de la zona. El éxito de las figuras de gestión innovadoras en Europa y en Estados Unidos es que el dinero regresa. Un porcentaje de lo que se genera en la zona regresa. Un porcentaje del ISR, un porcentaje del IVA, un porcentaje de los impuestos a las ventas, un porcentaje del impuesto a las nóminas. Es decir, todo el mundo colaboramos, todo el mundo cede una parte y el gobierno lo regresa a la zona. Y eso genera el dinerito, aunque no es una bolsa siempre muy grande, una bolsa de dinero para todo. Porque, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos en Autoridad del Centro Histórico y se nos descomponían las fuentes de la Alameda, no había dinero para cambiarle el motorcito de la fuente. O sea, de ahí una luminaria, no hay dinero. Entonces, este es un fondo enorme. Para darles una idea, el fondo que maneja el Times Square Alliance, que es la corporación que administra Broadway, es de más de 2 mil millones de dólares. Porque todo el mundo coopera. Entonces, es una bolsa inmensa que hay mucho dinero y se pueden hacer muchas cosas. O sea, no estamos como gobierno pidiendo por aquí, por allá, sino que es una cosa integral. Y un poco lo que se han al inicio los parrocinadores, que hay que hacer las cosas de manera conjunta, ¿no? Para que en otras acciones aisladas, viviendas donde nadie va a utilizar, o servicios que nadie va a utilizar. Es decir, hagamos algo integral, estructurado, y un poco con esa lógica racional, financiera, de alguna forma, ¿no? Que requiere el pueblo. Muchas de las inversiones importantes en Estados Unidos se financian colocando bonos en el mercado con el valor futuro del precio del predial. Eso financian muchísimo. En Holanda, los puertos se financian con la renta del suelo que tiene el gobierno en los puertos y con eso se financian. Entonces, hay un montón de cosas que ya están, además, que ya existen, que no hay que inventarlas, que no hay que pasarlas por el Congreso, que ya están, pero que hay que juntarlas y tratar de articularlas para que junto con un modelo de operación tipo consejo directivo y un fideicomiso, o como se vaya a llamar la figura, puedan realmente lograr que toda la gente que esté involucrada en el mercado, es decir, propietarios del suelo y usuarios del suelo también. Porque aquí lo que pasa es que crees que el que renta no es lo suficientemente bueno, ¿no? Claro que sí tiene un compromiso. Y además, en el caso del modelo este europeo y americano, cuando se decide y se vota por la creación del licito, es obligatorio para todo el mundo. O sea, también se financian con cuotas que pagas tipo centro comercial. Es decir, hay muchísimas formas que digo, no es el momento para entrar al detalle porque no tenemos tiempo, pero hay muchas formas que ya existen y que creo que nos pueden servir muchísimo para avanzar hacia un modelo de gestión innovador. Que eso nos ayuda porque solamente la experiencia muestra que solamente la recuperación de centralidades exitosas está acompañada de un modelo de gestión. Modelo de gestión, eso no implica que la delegación, la alcaldía, no trabaje, por supuesto que lo hace, ¿no? Es decir, todo el mundo participa, pero hay una instancia de coordinación porque no la puedes encargar todo solamente al delegado o al secretario sedubi o al secretario, no. Entonces, algo estamos haciendo. Entonces, en México ya existen las figuras, de hecho, los sistemas de actuación por cooperación que se hicieron desde hace como dos administraciones, pues la verdad es que ninguna ha funcionado, ninguna ha funcionado. Por ahí tenemos perdidos el SAC de la mexicana, o sea, que luego que logramos proponer, digo, logramos por decirlo, pero no tengo nada que ver. O sea, luego que operas el centro comercial y el jardincito, ¿no? La verdad es que la jefa de gobierno les canceló y creo que contó razón de ciencias que hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, Granadas tampoco, pero Granadas empezó como un polo de desarrollo inmobiliario y luego se constituyó el SAC. Y como dice a Vidal ahorita, perdón, pues dice a Vidal ahorita, lo único que participación son las cooperativas muy pequeñas, o sea, que son básicamente contribución por mejoras, que bueno, los usuarios de la zona de Granada saben muy bien que, pues, no les da la contribución por mejoras en Granadas, o sea, no la acabamos de ver, ¿no? Entonces, sí, este, es un tema complicado, pero creo que sí tiene mucha viabilidad y, pues, digo, nada, nada lo usaría más que Vallejo tuviera, además de ser el centro de innovación, tuviera el primer distrito de innovación. Susi, antes de pasar con nuestro siguiente panelista, ¿quién te imaginas que debe estar sentado en esta mesa de stakeholders para un distrito de innovación? ¿Quién tiene que estar? Bueno, el alcalde de la zona, por supuesto, o sea, el gobierno local, los dueños del suelo, los usuarios del suelo, o sea, las empresas que trabajan ahí, o sea, las grandes, importantes, pero cuando ya es obligatorio, entran todas, entran desde Bimbo hasta una empresa pequeña que haga pintura, no cómex, o sea, cualquier empresa, todo mundo tiene que participar, porque es como un centro comercial en el sentido de que todo el mundo coopera para que esté el lugar bien, ¿no? Entonces, tenemos a todo mundo, esos son los stakeholders, pero no son, no son gentes de fuera, es la gente local, y por gente local, me refiero a tener, y también, y también, por supuesto, los representantes de los disimiles. Mil gracias, vamos con Yuri Zagoré. Yuri, tú eres un empresario del sector vivienda, del sector inmobiliario, y tanto Vidal Llerenas en su presentación como Susi hacían referencia al, a la necesidad de que se desarrolle un modelo de vivienda que permita generar, que permita atraer nuevos pobladores, que permita generar riqueza, que sea compatible con las actividades industriales u otros tipos de servicios. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión del sector inmobiliario sobre lo que está pasando o puede pasar en Azcapotzalco? Gracias, Luis Miguel. Pues mira, antes de, de ser desarrollador de vivienda o presidente de la cámara o empresario, soy un apasionado de esta ciudad, un apasionado de una ciudad viva y activa y creyente que este es el camino correcto y nos va a hacer más sanos, más felices y, y, y más ricos, ¿no? Habiendo dicho esto, quiero retomar un poco lo que se ha dicho, lo voy, no quiero ser repetitivo, pero lo voy a poner de otras formas. En esta ciudad de los usos aislados donde tu industria está allá, las oficinas están en, en este poblado y, y la vivienda está acá, no funcionan. Nosotros tenemos que pensar en un urbanismo intuyente, un urbanismo complementario, ¿no? Creo que hay mucho que, que, que nos tenemos que dar unos a otros. Ya vimos que estas soluciones de la ciudad dormitorio, la ciudad eh, eh, industria, solo nos acarrean más problemas a, a lo, voy a decir, eh, 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 más, más pronto que tarde, ¿no? eh, como siempre decimos que la mejor política de movilidad es no moverse y la mejor política de movilidad también es la vivienda. O sea, queremos que la gente pueda trabajar cerca de donde eh, vive, vivir cerca de donde trabaja y hemos sido no solo la Ciudad de México sino todas las, bueno, muchas de las metrópolis eh, expertos en expulsar a nuestros eh, pobladores, a nuestros vecinos y esto me parece que es, es crítico y en ese sentido eh, festejo la, la política de la alcaldía de Vidal y de la jefe de gobierno, ¿no? El pensar en, eh, en vivienda asequible, eso es lo que necesitamos, no, no necesitamos vivienda que nuestros, que todos podamos comprar. habiendo dicho esto, yo creo que Azcapotzalco es un gran ejemplo y es un gran eh, como, yo creo que, a ver, yo quiero Azcapotzalco desde hace mucho tiempo, me parece una alcaldía que lo tiene todo, tiene historia, tiene una trama social importante, eh, tiene centros de producción y, eh, y además tiene terrenos que son aptos para el desarrollo. El suelo urbano es un recurso no renovable, es un recurso que tenemos que usar de una forma inteligente, de una forma correcta. Entonces, eh, la alcaldía Azcapotzalco tiene, en Vallejo y en otras zonas, como, estas zonas industriales que se están regenerando, como Xochimaca, tiene una gran oportunidad y tenemos que apostarlos y hacerlos con cabezas. A ver, el desarrollo urbano es un tema muy, muy, muy complejo porque involucra muchas partes que se mueven y muchos jugadores, muchos, eh, como decía Susy, y todos tienen que ser tomados en cuenta porque es la única forma en que esto funcione. entonces, eh, habiendo dicho eso, tenemos que ser muy críticos de lo que hacemos. Entonces, me encanta la postura y me encanta el impulso que el alcalde le ha dado a, a, a Vallejo eh, y creo que, tristemente, hablábamos antes de pasar de lo difícil que, que es que se apruebe un, un programa como estos, lo que tenemos que hacer es ser muy críticos y realmente medir y poder ver qué funciona, qué no funciona y cómo lo vamos perfeccionando. A mí me encanta la cocina, por eso, yo no creo en las recetas, yo creo que tienes que estar probando, tienes que estar midiéndole todo el tiempo, ahora necesito un poquito más de esto, un poquito más de esto. Esta es la forma en que tenemos que, que trabajar, entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo, pero, eh, pero así es la ciudad y acá tenemos una oportunidad para regenerar, para traer vivienda donde se necesita, para ver, eh, y traer industria donde se necesita, tenemos que hacer en nuestra ciudad un polo competitivo, hemos perdido mucha competitividad y esta es una oportunidad para mí para reposicionarnos, entonces, eh, siempre he sido la idea que las cosas valen cuando les damos, cuando valen, cuando les damos un valor y para mí esta iniciativa vale muchísimo, entonces, vale la pena poner la lupa y decir cómo hacemos para que esto funcione, para que aquí se vuelva una nueva, eh, un nuevo orden urbano, valga, valga la, 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 la frase, y sentirnos y ser también como lo decía eh, eh, sus corresponsables porque la ciudad la hacemos todos, la ciudad no la hace solo la autoridad, no la hacen los desarrolladores, no la hacen, eh, los, eh, trabajadores, tenemos que hacerla en conjunto todos y para mí esta es la invitación clara a que todos participemos y seamos parte de, de una nueva forma de vivir la ciudad. Yuri, te quiero hacer dos preguntas muy concretas, ¿cuáles son las mayores oportunidades que ves en Azcapotzalco y qué crees en esta, en este nuevo marco, qué crees que pueden hacer diferentes los desarrolladores en este sentido de no dejar todas las autoridades, qué se puede hacer diferente para que Azcapotzalco efectivamente sea un modelo de, de innovación, de desarrollo urbano. Mira, creo que una de las grandes virtudes que tiene Azcapotzalco es su ubicación, ubicación dentro de la ciudad, su conectividad con el norte, con el estado, la, la puerta de acceso, eh, tiene propiedades o vamos a llamar lotes de, de muy buen tamaño, que es algo bien difícil de encontrar. de repente cuando oyes ciertos discursos donde te dicen, no, bueno, en la Ciudad de México hay muchísima tierra disponible, siempre está tan pulverizada que no es, eh, factible generar un, 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 una producción de vivienda en Azcapotzalco sí se puede, hay estos predios y hay las fuentes de trabajo, la vivienda sigue al trabajo, el trabajo no sigue a la vivienda. habiendo, y, 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 quiero hablar de, de lo que creo que tenemos que hacer distinto y, y, y esto es de desarrolladores y de políticos y de ciudadanos, tenemos que pensar a más largo plazo. Este asunto de la inversión o la recuperación de plusvalías es básico y es bien necesario, o sea, lo, no, no podemos seguir pensando que es de one shot deal, o sea, llegamos, nos vamos, no, esto tiene que ser una apuesta a largo plazo, a más largo plazo, las ciudades no se pueden hacer en, en, en tres años ni en seis, o sea, las ciudades se hacen largo plazo, entonces, como desarrolladores tenemos que pensar así, tenemos que pensar también en modelos que funcionen a largo, viven en renta, estoy pensando, etapas, ¿no? creo que esa es la clave y esto no es de desarrolladores sino de diseñadores o de, lo que siempre le digo a mis alumnos es que que los edificios se hacen, se diseñan de la puerta para adentro y de la puerta para afuera, tenemos que pensar que la calle, el espacio público es una parte integral de, de lo que hacemos y de lo que queremos y no es que es la más importante, entonces, no se acaba donde se acaba tu predio, eso me parece que es importantísimo, y eres tan responsable para la gente de adentro o para los que pasan por fuera. Mil gracias, Yuri, quiero darte la palabra Gabriela Quiroga, desde el punto de vista de una, de una urbanista muy experimentada, ¿qué estamos, qué está pasando en Azcapotzalco? ha escuchado al alcalde, ha escuchado a Susi Quecioyan, ha escuchado a Yuri Zagorini, ¿qué está pasando en Azcapotzalco? ¿qué oportunidades ves? Y se decía el alcalde de Llerenas, hoy se aprueba el plan, el plan urbano, ¿qué, qué nos puedes comentar sobre esto, Gabriela Quiroga? Todo tuyo. Muchísimas gracias, Luis Miguel, gracias a a la alcaldía, al economista de esta invitación. Bueno, primero decir que felicito a la alcaldía porque acaba de romper una sequía en el último programa parcial que me acuerdo, este es el de Polanco, del 2014, así que muchas felicidades, este alcalde, acabas de romper una sequía muy fuerte que teníamos en instrumentos de planeación y es una oportunidad además pensando en el tema del espacio y la oportunidad que tiene Vallejo, si lo pensamos geográficamente, algunos me decían no, bueno, es que Vallejo es el norte, no es el norte, es el centro de la zona metropolitana del Valle de México, entonces, ya comentaban hace un momentito, está muy bien ubicado con respecto a un proceso de zona metropolitana y megalopolitana que ha tenido la ciudad de México con respecto al Estado de México, al Estado de Hidalgo, es un proceso que naturalmente nos implica un gasto público en materia, por ejemplo, de transporte, va a ser una oportunidad Luis Miguel, como ya lo decían mis compañeros que me retestaban la palabra, para el desarrollo, pero va a ser una oportunidad para los que viven en Azcapuzano, son los cientos de trabajadores, miles de trabajadores que vienen a diario y que van a poder tener una oportunidad de lograr una mixtura en el uso y tratar de buscar oportunidades en un espacio único, son treinta y tantas megamanzanas, que no tiene estacionado, y es un espacio si lo pensamos también en el escenario de zona metropolitana de la mitad del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, entonces, puede ser una posibilidad también de un manejo, escuchaba a Susy al principio de en qué han fallado los instrumentos de planeación, bueno, pues efectivamente a veces queremos dar sistemas de actuación o polígonos de actuación o transferencias de potencialidad donde no caben, simplemente los predios y además por ejemplo el centro histórico que comentó Susy, pues además tiene un nivel de catalogación que implica que no voy a poder hacer grandes desarrollos por el tema también de un valor patrimonial. Vallejo en sí tiene un valor altísimo si pienso además que forma parte de una cadena de zonas industriales de la alcaldía, recordemos que Vallejo es una de 14 zonas industriales que tienen que ya se han implementado con un tema de ir cambiando procesos de construcción y su ubicación insisto y su tamaño el paramento promedio de una vialidad pues es entre 30 y 35 metros eso no existe en esta ciudad solamente en un territorio que tuvo una vocación efectivamente en los años 40 era el proceso pues de una articulación industrial todavía muy fuerte en la Ciudad de México y eso dejó un capital muy importante invertido ya nos comentaba el alcalde la inversión que ha tenido ahorita pero es una historia ya muy grande de Azcapuzalco y de Vallejo que tenemos que aprovechar es decir tiene una infraestructura ya construida tiene agua algunos de estas industrias inclusive abrieron sus propios pozos de extracción de agua desde los años 40 y tiene sobre todo una localización con respecto a la zona metropolitana muy importante se le invirtió en el metrobús hay datos muy importantes respecto a cuánto personas o cuántas personas vienen del Estado de México atraviesan y van al centro histórico o al centro de la ciudad pero algunos de ellos van ocupando un espacio que tiene ahí muy importante este bañero no olvidemos también que tiene una colindancia muy importante con Gustavo Amadero y otra zona industrial que en este momento está teniendo un proceso de regeneración urbana entonces el modelo Luis Miguel de la oportunidad que tiene Vallejo pues no lo tiene ninguna parte de la ciudad así de sencillo espacio adecuado una movilidad adecuada que puede aprovecharse y que debe de ser evidentemente analizada con un enfoque como lo han hecho ejemplos exitosos de regeneración urbana segura además este tema tiene que ir con un tema de seguridad muy importante porque evidentemente la zona ha estado ocupada históricamente por industrias por actividades de tipo industrial manufacturero etcétera que poco a poco también han venido a un tema de bodegas pero no hay que olvidar el origen industrial del área que puede ser efectivamente analizado dentro de un proceso de reconversión que en función al tamaño a la colindancia y a la actividad permitan estos modelos y efectivamente además otra ventaja o otro tema que veo en este programa que se publica el día de hoy es que tiene una larga duración creo que es 20, 20, 20, 30 algo así entonces no todos los programas tienen esta larga duración y tiene también un tema de medición de indicadores y eso es muy importante ir viendo que no tengamos solamente dos o tres o cinco líneas de lo que queremos hacer sino cómo le vamos a dar seguimiento ya dijeron ustedes que va a haber ahí algún consejo que es importante que haya un consejo y este consejo tendrá que estar representado muy importante por la población que vive ahorita en Vallejo por los que las personas que vienen a utilizar el espacio que trabajan que son población también muy importante el grupo de industriales el grupo de desarrolladores el gobierno de la ciudad por supuesto con un enfoque de dar un seguimiento para la inversión en infraestructura por ejemplo en el tema de si vamos a tener un nuevo equipamiento urbano nuevas escuelas un tema muy importante de salud que ahora en este tema de pandemia es muy importante ir acercando espacios para la salud y este lugar me parece que tiene una connotación muy importante y regresando al tamaño en este caso se importa ya comentaba Yuri hace hace ratito efectivamente el resto de la ciudad hacer una prospectiva de un polígono de actuación o de un sistema de actuación por recuperación pues no nos da por el tamaño tan pequeño que tenemos de los terrenos que nos obligan a un proceso de fusión que en el caso de Vallijo pues se permitirá naturalmente por el tamaño que tenemos son cabeceras de manzana etcétera y la proporción con la que pueden jugar y basarse las normatividades urbanas definitivamente va a ser diferente y creo que es un proceso en el cual también podrá irse articulando que este crecimiento este desarrollo por ahí están preguntando el tema de la gentrificación vaya muy de la mano muy muy de la mano con la población eso es muy importante para evitar lo que ha pasado en otros espacios inclusive a nivel mundial que llegamos con proyectos y sacamos a la gente no aquí el tema como en ejemplos en Brasil en Curitiba es hacer emprendimientos urbanos en donde el capital y una parte muy importante sea el social y podamos entender antes de empezar un proyecto Yuri sabe de qué hablo que necesitamos pues si hay necesidad de un mercado o de meter un tema de infraestructura estos vayan adelante porque la idea es mejorar y luego de mejorar pues tener un desarrollo este mucho más ordenado dentro de la estructura este del espacio que vamos a tener como oportunidad Gabriela antes de pasar con Héctor Camacho y cerrar esta ronda me gustaría preguntarte algo muy puntual dices lo bueno del plan es que tiene una visión de largo plazo y hay indicadores ¿cuáles son las tres o cuatro cosas en las que tendríamos que tener como referentes en este arranque del plan? ¿en qué fijarnos? ¿en qué indicadores son los más relevantes? básicamente por ejemplo ¿cómo vamos a mejorar servicios? eso para mí es muy importante agua potable drenaje ¿cómo vamos a ir haciendo mucho más resiliente el tema de de mejoras en infraestructura? ¿cómo vamos a manejar el tema de espacio público? para mí es muy importante el antes y el después va a ser un tema en donde los desarrolladores el señor alcalde van a estar muy muy atentos de que vayamos ganando espacio público para trabajadores y para vecinos y un tercero para mí sería también cómo vamos logrando la mejora en materia de transporte ¿no? ¿cómo vamos logrando por el tamaño y los tramos que vamos a necesitar desplazarnos que haya bicicletas que hay un tema realmente de articulación con otro tipo de movilidad con bicicletas con camiones articulados con un transporte que permita en la realidad hacer más seguro la movilidad en la zona y a futuro acuérdense estamos hablando de una zona que tiene que estar conectada con el transsuburbano pues cómo logramos que esta movilidad mejore tiempos de desplazamiento y evitemos ya lo decía Yuri también que estos desplazamientos sean tan a largo a larga distancia entonces yo creo que si pudiéramos medir Luis Miguel esto e ir viendo cómo detonamos con proyectos estratégicos que vayamos alimentando a futuro la mejora en estos elementos tendremos un primer éxito en planeación con instrumentos concretos Muchísimas gracias Gabriela Héctor Camacho es tu turno bienvenido hola qué tal buenas tardes adelante este bueno pues nosotros antes que nada nosotros como desarrolladores celebramos en conjunto con la alcaldía Escapotzalco que se haya aprobado el este nuevo plan parcial de desarrollo urbano de Vallejo ya que bueno esto demuestra que el interés que tienen las autoridades tanto el gobierno de la alcaldía como obviamente el gobierno de la ciudad que encabeza la doctora Claudia Schembaum el sector privado de tener un mejor desarrollo urbano un mejor desarrollo urbano en la ciudad en específico bueno ahorita nos toca hablar del tema de Vallejo ¿por qué es necesario o por qué es necesario que se genere en esta zona de Vallejo una nueva centralidad? porque bueno con este nuevo plan de desarrollo urbano se está revitalizando uno de los polos más importantes económicos que tiene la ciudad y no nada más de la ciudad sino que también del país porque recordemos que esta área de Vallejo esta zona de Vallejo ha sido uno de los principales fuentes de industria o de que se tiene industria y que mejor que ahorita podamos coincidir con la apertura de estos nuevos espacios que por vocación ya son industriales y así mismo fomentar diversos usos de suelo lo anterior permitirá que en un mismo polígono se puedan crear espacios públicos comerciales nuevos desarrollos que incentiven la actividad también vamos a poder tener desarrollos habitacionales que beneficien a nuestros trabajadores a todos los trabajadores que tengan que llegar a la zona y que nos tengan que desplazar miles de bueno cientos de kilómetros para poder llegar todos los días a sus trabajos que se pueda tener viviendas accesibles en esta zona de Azcapotzalco porque incluso esto va a hacer que tengan una mejor calidad de vida que no todos los ingresos que mucha gente gana en su día a día muchas veces lo gastan en los trayectos que tienen que pagar el metro el suburbano el metrobús si nosotros construimos viviendas accesibles en estas zonas de Vallejo la gente ya va a poder como decía Gaby Quiroga va a poder moverse ya a lo mejor en bicicleta o a lo mejor caminando van a poder llegar a sus fuentes de trabajo obviamente también con esto pues vamos a generar que haya espacios que se revitalicen espacios públicos los cuales pues van a utilizar toda esta gente que va a estar habitando esta área de Vallejo se va a tener obviamente que pensar en a lo mejor tener aparte de los comercios de estos espacios públicos escuelas cercanas que van a tener que dar servicios a toda esta población que va a estar dándole vida a esta zona de Vallejo esta zona de Vallejo se va a convertir en un polo de referencia como ya lo fue en los años no sé 60 que era cuando estaba el auge de Vallejo que todas las empresas de la Ciudad de México estaban ahí y que desgraciadamente se han ido saliendo de la ciudad por muchos temas entre ellos que el suelo los desarrolladores han jugado con las especulaciones de suelo y que nada más ven una bodega vacía y luego la compramos para construir vivienda me parece que este plan que se está aprobando el día de hoy es pues un un plan súper interesante porque de esta forma estamos conservando lo que es la industria que es vital para todas las ciudades pero al mismo tiempo estamos viendo la forma de cómo hacer llegar más servicios y cómo hacer cómo poder hacer corredores urbanos en estas zonas para que no se tenga que desplazar la gente de un lado a otro es importante obviamente tener en cuenta que pues las empresas que lleguen a esta a esta área de Vallejo y las que ya están instaladas poderlas renovar que tengan procesos limpios en sus procesos de fabricación que sean sostenibles este y bueno pues qué más voy a decir este recordar que esta zona de Vallejo pues es el punto donde bueno más bien que es la que genera hasta el 5% del producto interno bruto anual a nivel nacional todo lo que es la zona de Vallejo Pantaco Ceilán que es pues como todo el centro de industria que está ahí y la verdad es que por ejemplo a mí en lo particular me llega que Azcapotzalco esté haciendo esto porque yo nací en la ciudad siempre en la ciudad de Toluca pero toda mi familia vive en Azcapotzalco y yo me identifico mucho con Azcapotzalco porque toda mi vida he visitado a mis familiares en Azcapotzalco ahora en el trabajo bueno he tenido que convivir con las autoridades de Azcapotzalco tenemos algunos nosotros desarrollos en Azcapotzalco y pues hasta cierto punto me llena de orgullo saber que Azcapotzalco está innovando con un clúster como este que es Vallejo con la llegada de toda esta innovación que está proponiendo la alcaldía para mejorarlo porque bueno en algún punto esta zona de Vallejo en algunas otras administraciones se dejó perder entrabas a Vallejo y no tenías servicios las calles deterioradas pero creo que con esto va a cambiar radicalmente la perspectiva y la forma en cómo se está viviendo toda esta parte de la industria de Vallejo Héctor obviamente no tienes bola de cristal pero me gustaría pedirte que te mojes con un pronóstico ¿cuánto tiempo llevará volver a ver a la zona industrial de Vallejo como un polo industrial de referencia? ¿cuántos años y qué se necesita para que esta buena idea sea una realidad? Pues mira como dices no tenemos una bola de cristal esto es algo muy incierto como decía también Gaby Quiroga este programa y bueno como está establecido en el plan de desarrollo creo que va hasta el 2030 o 2040 por ahí ojalá y las administraciones que vienen más adelante de Azcapotzalco sean administraciones como esta que encabeza nuestro alcalde Vidal Llerenas en donde pueda ponerle todo el esfuerzo y todo el ímpetu para poder llevar a cabo este tipo de esfuerzos ojalá y las demás administraciones den esa continuidad a este plan de desarrollo porque a mí me ha tocado nuestra empresa ha vivido muy de cerca este desde hace varios años ya la conformación de todo lo que es este plan de desarrollo hemos estado participando en mesas de trabajo en conferencias y qué lástima me daría que estos esfuerzos que ha hecho tanto la autoridad como el sector privado se dejaran perder yo espero que no sé esto a lo mejor en unos pudiéramos pensar seis o siete años pudiéramos ver empezar a ver los frutos de todo esto que se está planteando ahorita de tener un vallejo más limpio con mejores espacios con mejores vialidades este y que incluso no nada más pudiera generar cinco por ciento del producto interno sino que se pudiera multiplicar mil gracias Héctor empezamos la segunda parte de esta sesión voy a empezar con preguntas al alcalde pero me gustaría abrir la posibilidad de que todas y todos complementen hay hay un par de comentarios Vidal que me parecen pertinentes sobre qué pasa con la el agua la disponibilidad de agua en Azcapotzalco cómo esto puede ser una limitación a los planes me gustaría si puedes comentar esto y abrir a otras respuestas el caso tiene distintas características en temas hidráulicos es decir es diferente a la situación de la zona poniente de la ciudad servida por básicamente por Cuchamala y por Lerma y esta parte que es la parte oriente de la zona en donde hay una buena cantidad de pozos de agua de las propias empresas y en general en la zona y que además es servida por básicamente Barrientos que es otra fuente de agua de la ciudad mucho más estable que la de que la de Cuchamala hay fuentes relativas relativamente buenas para los estándares de la ciudad es decir es una zona bien provista de agua para hacer la ciudad de México pero eso me parece más más de una fortaleza en ese sentido además de que por supuesto las construcciones y lo que se haga pues tendrá que tener mecanismos de captación de agua y reciclamiento cosa que la industria tiene ya un avance muy importante por ejemplo el centro de distribución que inauguró el presidente de la república hace unas semanas de Bimbo no está conectada a la red hidrable toda el agua que utiliza el centro de distribución de Bimbo o es capturada por el agua de lluvia o llevada al lugar de alguna manera y procesada es decir sobre todo la industria tiene mecanismos muy 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 eficientes en términos de reciclaje más allá que en la zona también hay una planta que este potabiliza para uso industrial aguas negras también entonces la industria tiene ya mecanismos muy muy interesantes de uso de agua las nuevas viviendas tendrán que tener también captura y reciclamiento de agua en una zona que para los estándares de la ciudad es relativamente bien provista la pregunta está abierta para todos los demás para todas las demás el reto del agua el abasto del agua el uso eficiente la reutilización del agua en Azcapotzalco veo que estás como queriendo participar Gabriela ¿se es lo correcto? adelante sí gracias Luis Miguel mira lo que comenta el alcalde efectivamente yo lo decía en la participación que tuve para que esto funcione a nivel del tamaño que tiene tiene que manejarse como un plan maestro un plan maestro en donde vamos viendo oportunidades beneficios pero también debilidades entonces yo decía también que requerimos de este proceso de también captura de plusvalías para ir invirtiendo en la zona me quedé pensando en el tema de las industrias efectivamente ya hay muchos modelos en donde hay agua que no desecha agua que se recicla completamente y las industrias deben de ser innovadoras en eso eso creo que puede ser un tema y ya el programa de hecho lo habla en parte de su documentación pero me parece que habrá oportunidad también por el tipo de industrias hacia donde nos estamos refiriendo ya no hablamos de la industria de los 60's que era altamente contaminante altamente gastadora de agua y de drenaje sino otro tipo de industria en donde vamos a convenir y tener algún tipo de certificaciones en materia de ahorros eso es muy importante y ya se están dando los primeros pasos ahora bien también la vivienda o el resto de los usos que se ven antes deberán tener una posibilidad de una satisfacción de agua que permita ahorros eso no solamente Luis Miguel en Vallejo en Azcapotzalco sino en toda la ciudad porque ya vimos que bueno nos vamos a enfrentar este año a un tema de sequía importante y solamente las alcaldías que están abastecidas ahorita por la red de pozos de Xochimilco de la zona sur podrán tener algo de tranquilidad pero el resto vamos a vivir un tema muy importante de ahorro de agua entonces en este momento hablar de mecanismos de mejora de infraestructura creo que tiene que ser algo que entre antes de pensar en cualquier evento que cambie y demande más agua potable ahora bien recordemos vuelvo a decir el tamaño que la importancia que tiene también Vallejo es que a diferencia de otras partes de la ciudad tienen grandes techos siempre lo hemos platicado en algún momento lo comenté con el alcalde que tenemos la posibilidad ahí de captura de agua con el tema de las grandes naves que hay se puede hacer también procesos en donde estemos cosechando agua en algunas partes para volver completamente innovadoras y menos gasto sobre todo para las partes industriales y de servicios que nos ayuden a que haya un gasto menor hacia otros usos y se articule pues con el tema de las mejoras que va a tener es necesario invertirle antes de cualquier proyecto mil gracias alguien más quiere comentar sobre el reto del agua para Escapotzalco desde estamos abiertos Susi que os sellan estás en mute Susi estás en mute coincido plenamente con lo que están planteando evidentemente toda recuperación tiene que iniciar con la parte de infraestructura entonces tienes que analizar cuáles son los requerimientos que tienes que implementar con lo que se haga ahorita entonces yo creo que el tema del agua es fundamental pero sí creo que Vallejo con esa parte de innovación de las empresas creo que sí puede llegar a avanzar puede encontrar mecanismos alternativos de atraer y de obtener agua o sea si es un tema fundamental yo creo que hay que hay que pensarlo muy bien o sea no me gustaría hablar así como de que bote pronto pero sí creo que todo ese tema de la captación de las aguas fluviales de reciclamiento de las aguas que hace la gente de Pimbo es decir creo que ahí sí hay cosas importantes que si es un lugar para innovar pero sí evidentemente ninguna recuperación puede pasar sin el tema del equipamiento de la infraestructura y sobre todo el tema del agua mil gracias Yuri levantaste la mano el alcalde se refirió al papel que pueden jugar las nuevas viviendas en un mejor uso de agua no sé si quieras complementar esto sí nada más que creo que lo que tenemos que hacer los nuevos desarrollos ya sean habitacionales industriales y como sea es entender el agua de una forma distinta definitivamente vivimos un problema de agua a nivel ciudad a nivel país inclusive región más bien tenemos un nuevo proyecto de desarrollo puede recuperar el 80% o reciclar el 80% del agua que necesita entonces esto es algo esta tecnología existe es asequible y y y y ya está siendo implementada entonces esto es algo que tenemos que tratar primero desde ciudad y tratar el problema de agua de esa forma rehusar el agua y dejar de 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 mandarla al valle mezquital con todas las implicaciones políticas que eso requiere pero es otro tema pero a nivel a nivel edificio o sea realmente podemos rehusar como decía Gaby el agua lluvia pero también las aguas negras podemos tratar de una forma ya la tecnología está ahí no hacerlo es irresponsable entonces creo que eso va a alivianar mucho el problema perfecto Héctor te referiste tú a Vallejo me gustaría que hay de otras posibilidades para digamos no necesariamente para gran industria en el tema del agua estoy pensando pequeñas empresas que obviamente no tienen los recursos que tiene una gran empresa que se puede hacer con ellos para el agua estás en mute otra vez perdón yo creo que este tema del agua es algo muy serio que se debe de considerar y como bien dices las grandes empresas pues tienen muchos recursos para poder invertir en la tecnología en avances en muchas cosas para poder tener formas de cómo poder mantener el agua pero creo que desde los pequeños comercios las pequeñas empresas incluso los desarrollos que actualmente se hacen en la Ciudad de México nos existen tener sistemas alternativos de agua nosotros en nuestro caso como desarrolladores todas nuestras viviendas tienen sistemas alternativos de agua esto quiere decir que muchas de las del agua que usamos en nuestros regaderas para lavarnos las manos y todo eso se reciclan para después usarse en los WCs creo que también con dispositivos que a lo mejor podemos meter en en los WCs para reducir el consumo de agua incluso con ayuda de también del gobierno hacer campañas para concientizar de que en vez de lavar tu coche con la manguera lo laves con una cubetita que en vez de lavarte las manos cinco minutos o que te bañes en media hora cantando pues te puedas bañar bien a lo mejor en diez minutos con estas pequeñas acciones podemos reducir ese gasto tan importante que o de desperdicio que a veces se tiene por parte de los habitantes o que tenemos porque a veces hasta uno sin querer desperdicia agua perfecto Vidal alcalde Llerenas Geraldine Mejía y Enis Castro tocan un tema que ya de alguna manera abordó Gabriela Quiroga y es el riesgo de que la llegada de nuevas inversiones no digamos no tenga un lugar o deje fuera a personas de menos recursos la famosa gentrificación ¿qué se puede hacer desde la política pública para que todo esto que que en algún sentido es claramente progreso avance sea benéfico para la mayor cantidad de pobladores en particular para los pobladores tradicionales de Azcapotzalco en el tema de la nueva vienda que va a haber en la zona donde comienza hirviendo pero va a haber más que sea el Capsalco la villa o sobre la villa de Capsalco no hay desarrollos no vive gente muy poca gente ahí no se generan procesos de gentificación por gente puede esto suceder en otros lados pues alrededor digamos en otros lados laterales granjas otros lugares cercanos pero tenemos esta peculiaridad es algo como sucedió en Azcapotzalco en Azcapotzalco por ejemplo en esa parte en esa avenida no había gente entonces no hay procesos no habrá procesos de gentilexistración como los conocemos si hay un reto de poder integrar cada vez más personas de Azcapotzalco a los empleos que vamos a generar ahí por ejemplo por eso tenemos el centro de innovación y dentro del centro de innovación estamos planteando capacitación de alto nivel para que las personas de Azcapotzalco puedan tener acceso a empleos por ejemplo una escuela de código una escuela de inglés cursos de desarrollar mucho el tema de la logística es decir alguien muy formado en logística puede ganar una cantidad importante de dinero trabajar con las universidades y con las empresas para capacitar a los egresados en los temas que la industria requiere es decir el reto es cómo podemos integrar el empleo a las personas que viven en Azcapotzalco será digamos el mayor reto que evitará que esto sea algo externo y prepararnos en otros campos por ejemplo estamos preparando el centro de Azcapotzalco una enorme inversión para recuperarlo para embellecerlo es uno de los grandes es el único centro de barrio importante del norte de la ciudad de México también para que ahí se pueda desarrollar y se relacionen y se generen otras actividades económicas también con la gastronomía con el turismo con otras actividades que también permitan pues que más personas se beneficien de este desarrollo yo creo que hay muchas maneras de encontrar cómo el desarrollo se va a visitar más allá de la inversión en infraestructura que se va a hacer por ejemplo con la nueva centro de transferencia que ya está el centro de transferencia de residuos que ya está en Vallejo se va a desocupar el centro de transferencia actual que está en la colonia del gas es un lugar en donde efectivamente ahí sí ha habido vivienda de manera importante en los últimos 20 años y ahí se va a hacer un parque de más de 18 mil metros cuadrado es decir el ordenamiento del suelo nos va a permitir poder concentrar la actividad industrial en donde debe estar Vallejo un lugar impactado ya por la industria donde podemos organizar mucho mejor la actividad industrial y poder dejar un espacio como el actual en la colonia del gas para tener un megaparque en una zona muy céntrica de la ciudad y proporcionar pues servicios ambientales y espacio público para el resto de la población muchas gracias alcalde Yerenas la pregunta está abierta para todas para todos cómo cómo romper este riesgo esta maldición de la gentrificación o gentrificación cómo hacer que el desarrollo sea más incluyente el alcalde ya dio su visión no sé si quiere alguna o alguno de ustedes complementar esto adelante Susi es que este tema de la gentrificación es muy complicado y entiendo que entiendo un poco lo que se ha habido o sea no podemos gentrificar en Vallejo porque en la zona en lo que es la zona de Vallejo no hay habitantes son casi o sea es muy poca la gente que está ahí entonces no vas a expulsar porque ese tipo de vivienda se va a hacer viviendas equipos o sea no vas a meter edificios así carísimos o sea no se va a convertir en la Condesa o en la Roma es decir es otro tipo de vivienda entonces es muy difícil el proceso de gentrificación y lo importante es que atraigamos empleos porque el listo el listo de innovación lo que trae es que trae empleos al traer empleos entonces tienes vivienda entonces dependiendo del tipo de empleo que traes pues vas generando una vivienda entonces yo creo que es una cosa que está totalmente interrelacionada entonces no es la vivienda por aquí gentrifica y expulsa o sea no es la quinta viene a Nueva York no es otro tipo de vivienda entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa palabra porque luego se utiliza como con algún afán decir cuantos no hacemos nada porque se gentrifique entonces aquí la pregunta es ¿cómo es a gentrificar si prácticamente casi todo el mundo que vive en Vallejo no trabaja en Vallejo? ¿no? o sea eso eso ya se lo tenemos muy medido entonces si atraemos empleos y atraemos vivienda pues a través es una cosa mucho más integrada no es un proceso de gentrificación porque no estás destruyendo la vivienda que existe para que no le venda mucho más car es exactamente el modelo opuesto es mucho más inclusivo o sea no es un modelo exclusivo entonces hay que tener como un poco de cuidado cuando usar la palabra porque a veces se convierte en una palabra que es como un freno de mano entonces no hago nada porque se vuelve a gentrificar espérate gentrificas cuando las condiciones diferentes pero aquí no veo las condiciones de la gentrificación o sea yo creo que había que tener como que cuidado con esa aseveración gracias no eres clarísima no sé si alguien quiere abundar sobre esto hay otra pregunta que hacen que me parece muy interesante sobre el tema de los retos alrededor del transporte lo mencionó Gabriela lo mencionó algo Susi obviamente lo mencionó el alcalde Llerenas ¿cuáles serían los mayores retos del transporte? mencionaba Yuri en algún momento una de las ventajas competitivas de Azcapotzalco es que está muy bien conectada o está en un lugar que puede tener grandes conexiones me gustaría ¿qué se puede mejorar en el transporte? ¿y cuál es tu visión del tema alcalde Llerenas? es una de las zonas más conectadas de hecho una de las ventajas de continuar ahí haciendo industria y ahora es que sí se orienta al transporte es el único lugar de la ciudad donde hay metro hay metrobús y hay un tren suburbano de hecho ahí sería el tren que va a ir a Santa Lucía por ejemplo entonces es una zona ya muy bien conectada en transporte que habría que complementarlo sí con el transporte ciclista con la viabilidad ciclista y peatonal que sí requieren más condiciones hemos trabajado mucho en eso en otras zonas de la alcaldía pero podemos trabajar mucho más en la parte ciclista donde sí hay muchos trabajadores que la utilizan pero y bueno y seguir trabajando te perdimos te perdimos Vidal para que también pues falta y podemos conseguir con los recursos que vamos a tener por capturar plumales bien alguien quiere complementar el tema de transporte Gabriela levantaste la mano adelante sí gracias Luis Miguel yo creo que también todas estas modalidades insisto del tema del transporte tienen que venir aparejadas de algún tema que ya trae el programa parcial que es el entender las rutas el origen el destino qué está haciendo ahorita el tema del habitante y del usuario de la zona porque de un buen transporte nos genera menor índice delictivo un trabajo que tendrá que hacerse porque además Vallejo como pocas partes de la ciudad tiene muros ciegos muy fuertes es decir hay caminamientos que son muy oscuros por obvias horas y que es importante entender cuáles van a ser los trayectos y buscar elementos de mejora de esos trayectos hacia dónde está llegando la población qué medio de transporte va a tomar como decía Yuri puede estar bien ubicado pero también le tenemos que dar los elementos no es lo mismo caminar en una cuadra tan larga hacerlo en una cuadra de otro tipo de la ciudad entonces es importante además de la bicicleta pues hay algún tema de transporte motorizado como ahora se ocupa en otra parte de la ciudad en donde son viajes cortos que la gente puede ir dejar el vehículo y tomar otro transporte es muy importante entender la forma multimodal hay tramos que la gente va a caminar va a tomar algún transporte y va a llegar a un transporte que lo lleve fuera de la zona entonces es importante analizarlo verlo revisarlo y tener identificadas cuáles van a ser esas rutas para que nos permita optimizar los modelos ya existe en este momento pero seguramente deberá mejorarse en el corto plazo para que podamos hacer mucho más efectivo y menor y en menor riesgo el transporte gracias muchas gracias Gabriela alguien más quiere ampliar el tema de transporte Gabriela hacía referencia a un tema que es muy relevante desde mi punto de vista me gustaría conocer la visión del alcalde y las visiones de ustedes cómo hacer de Azcapotzalco una ciudad una alcaldía más segura la forma de construir un círculo virtuoso de progreso en vivienda industrial servicios tiene mucho que ver con un con un bien muy escaso por estos días que es seguridad cuál es tu visión del tema Vidal Llerenas la ciudad tiene mejoras muy importantes en la seguridad y en tres tenemos como como 40% menos delitos alto impacto de hace dos años y medio más o menos lo mismo que la ciudad y porque hemos trabajado nosotros y ha trabajado la ciudad en policía en cuadrante en situaciones en más cámaras en muchos en más capacidad de reacción de la policía en operativos especiales en bicicletas en bicicletas eléctricas en motocicletas en patrullas nuevas es decir la ciudad está haciendo un esfuerzo de seguridad que está dando resultados medido carpeta por carpeta porque además la transparencia en el tema es absoluta tenemos que seguir en este sentido es decir mejorando la presencia policial la tecnología la capacidad de operación y trabajando y bueno y otros aspectos por supuesto el aspecto preventivo que es muy importante pero aquí hay dos dos temas que vendrían al caso uno es en la medida que tengamos mejores espacios públicos que podamos invertir en los espacios públicos es decir el espacio público de la gente que camina entre el metro Vallejo y donde trabaja sea mejor espacio donde camine más gente haya bicicletas haya más árboles haya más bueno será también un espacio más seguro es decir la mejora del espacio y el uso de transporte público de calidad hará que sea más segura segundo algo que hemos hecho con las empresas es construir construimos nosotros un centro de reacción con cámaras tenemos alrededor de 200 cámaras unas nuestras que ve el C5 a la policía otras que nos han prestado del Estado de México etcétera y otras de empresas en las que les hemos ofrecido un sistema en el que ellos pueden poner las cámaras y nosotros vemos las cámaras y las ve el C5 a la policía y esas cámaras son pagadas por las empresas también esto nadie lo ha hecho en la ciudad tenemos una veintena de ellas y en eso podemos seguir trabajando también en que la propia actividad industrial la propia actividad empresarial la propia actividad de desarrollo inmobiliario también nos ayude a fortalecer la presencia policial la capacidad de biovigilancia la capacidad de hacer mejor espacio público yo diría que también por estándares mexicanos y por estándares de la Ciudad de México Vallejo es una zona industrial segura no hay estas historias de que cada semana roban un trailer o cada semana han vaciado una empresa digamos su propia locación incluso hace que sea una zona industrial mucho más segura que una zona industrial a las afueras del Estado de México entonces ahí tendríamos que trabajar pero existen elementos buenos para hacerlo y existe ya pues algún algún recorrido inicial del gobierno de la Ciudad del gobierno de la Alcaldía en estos años que nos puede ayudar mil gracias algún comentario sobre esto seguridad quisiera decir yo quisiera sí que digo sí que sea una panacea pero prácticamente todas las figuras de gestión para recuperar centralidades están acompañadas de programas de seguridad si bien no son la policía si ayudan un poco lo que plantea ahorita vital es decir con el dinero que entra al fondo para operar el distrito tienes dinero para recuperar espacios públicos para tener luminarias para tener cámaras y en la medida en que el lugar se vuelve un poco mucho más atractivo más limpio más ordenado disminuye el delito entonces es un poco las figuras estas de los cristales rotos si el lugar está deteriorado pues lo agarras a patadas pero si el lugar está bonito y está limpio y hay luminarias y hay banquitas y la gente camina y la gente sale y aparecen las familias pues el lugar se convierte seguro pero si necesitamos esta como integración de las acciones o que sea otra vital de que los empresarios colaboren los vecinos es decir hacerlo un lugar habitable y lo habitable también genera mucho más seguridad o sea es más limpio es más ordenado eso es lo único absolutamente correcto ¿alguien más quiere comentar sobre esto Héctor Yuri? no nada más remarcar lo que dice Susy concuerdo totalmente la seguridad como la ciudad depende también de nosotros de tener ojos en la calle de tener gente caminando en las banquetas eso hace una ciudad más segura nada más absolutamente ¿alguien más? ¿alguien más? Julio Zamora pregunta y con esto me gustaría hacer una ronda con la que cerraríamos Julio Zamora pregunta sobre cómo consultar el plan cómo conocerlo me gustaría todo mundo se refirió aunque sea tangencialmente al plan me impresionó lo que decía Gabriela Quiroga es el primer plan desde el de Polanco de 2014 primero me gustaría de manera muy breve que alguien le conteste a Julio Zamora pero sobre todo me gustaría escuchar a todos que cómo se puede convertir este plan en un instrumento más vivo más yo diría una referencia para orientar la discusión sobre los ideales sobre el futuro de Azcapotzalco Sí a ver primero literalmente se puede consultar en la Gaceta Oficial de Acción Médica el día de hoy que fue publicado nosotros tenemos materiales en la página de Alcaldía que fueron usados para la consulta porque sí hicimos una consulta hicimos una consulta virtual y le hicimos presencial en algunos lugares donde hay vivienda en zona donde se han cambiado los usos y también tenemos algunos materiales accesibles más digamos accesibles al público más de consulta general que los estamos actualizando porque efectivamente la propuesta pasó por una consulta y algunas cosas se modificaron como debe ser en toda en toda Te perdimos Vidal Más facilidades para hacer más cosas industriales de acuerdo a la industria más moderna ¿no? de centros la mayor parte de la industria seguir haciendo de consumo por un buen rato pero habrá centros de distribución de última milla habrá centros de innovación habrá otro tipo de industria también en la zona segundo la ciudad también decide que hay una parte que puede ser vivienda básicamente Avenida Vallejo y que parte de esa potencialidad se puede vender para para básicamente financiar la ofrección creo que es la segunda decisión que la ciudad tiene es decir la ciudad decide mantener una zona industrial un lugar ya impactado ya con usos industriales pues desde los años 50-60 hasta ahora complementarlo con esto de vivienda para que pueda haber este tema de movilidad y la ciudad decide también generar nuevos instrumentos de financiamiento para una zona ese es el tipo de discusiones que creo que tendríamos que tener en otras zonas de la ciudad aquí también lo acompañamos de un programa de desarrollo que hicimos con la fundación GEO entonces esto significa que estamos planeando pues no no estamos dejando al azar las decisiones sino que tenemos instrumentos de planeación que concretizan lo que se decide hacer entre la alcaldía entre la ciudad y por consulta ciudadana de un espacio tan importante como vaya mil gracias estamos en la última ronda me gustaría salvo que ustedes quieran agregar otro tema tratar de explicar a quien nos está escuchando o viendo cómo el plan puede hacer la diferencia cómo aprovecharlo cómo evitar desaprovecharlo tú mencionaste algo de esto en tu primera intervención Susi no sé si quisieras para cerrar comentar algo yo creo que la propuesta el hecho de que tengamos un plan que esté aprobado es una gran noticia entonces qué hacer para que sea más eficiente bueno pues hay que buscarle los ajustes que se requieran hay que ordenar el trabajo hay que regreso a mi misma propuesta de tener algún tipo de órgano de gestión y de financiamiento que permita que las acciones no se queden dispersas no se queden aisladas y que de manera integral todo el mundo contribuya para el mejoramiento de la zona porque el error de las figuras de gestión que tenemos en la Universidad de México es que no tienen este proceso de articulación entonces si se hace vivienda si se hace una industria si se hace esto y luego y luego ¿qué es lo que pasa? luego se van quedando las cosas ahí se van perdiendo o sea no se acompaña normalmente no se acompaña de muchas cosas entonces yo creo que es una gran oportunidad y creo que sí y creo que es una gran oportunidad no solamente para echar andaras a posar con el Vallejo que realmente es una zona ya muy próspera sino que hace para innovar innovar también la forma de administrarla entonces eso es creo que ese reto creo que las ideas en el plan son muy buenas están muy bien planteados todo y yo creo que con un poco de acompañamiento de operación creo que las cosas pueden tener esta sustentabilidad que esperamos que dure pues por estos años en lo que está planteado mil gracias Susi Yuri Zaguri la misma pregunta ¿por qué te parece importante el plan? ¿qué se puede hacer para aprovechar todo su potencial? ¿qué se debe hacer para evitar que sea una oportunidad perdida? mira los planes tienen que ser dinámicos tenemos que responder y tratar muchas veces de anticiparnos condiciones del mercado del país entonces para mí la clave está en medir el éxito o sea cuántas nuevas viviendas se van a construir y tener la posibilidad o se están construyendo y realmente tomar tomarlo como un no quiero decir un laboratorio pero sí tenemos que irlo moldeando o sea la política no puede hacerse como decían cada siete años y digo y el de Polanco es una es una excepción realmente todo o sea la Ciudad de México está trabajando con planes de desarrollo del 97 en su mayoría entonces tenemos que poder medir evaluar ver si está llevando si estamos yendo a la dirección que queremos que es hacer una mejor ciudad una ciudad más humana más sustentable si vamos por ahí vamos bien si no vamos por ahí no vamos bien entonces tenemos que seguir con esto este plan a largo plazo esta ruta este plan de ruta ¿no? como en los barcos muchas veces no estás seguro cómo vas a llegar pero sabes a dónde quieres ir y por ahí te vas moviendo mil gracias Yuri ¿es tu turno Gabriela? gracias Luis Miguel mira yo creo que lo que seguiría confirmando un poco a partir de la publicación de hoy en la Gaceta es que además se vuelve se vuelve legal a partir de la publicación en Gaceta empieza su efecto legal sería importante que tuviéramos una medición ya lo comentaba yo hace una intervención respecto a cómo vamos mejorando el entorno actual es importante ver el antes y el después medirnos medirnos contra un futuro que esperamos sea con mejores condiciones para insisto los que habitan y los que transitan por Vallejo pero no olvidar también la importancia de la zona industrial más relevante de la ciudad y algunas de algunas zonas del país a futuro viene el programa general de ordenamiento el que traerá ya el instituto de planeación y me parece relevante que el día que antes de que el instituto de planeación esté operando haya sido publicado este programa parcial porque creo que estamos ante uno de los últimos instrumentos y bueno también recordemos que lo que es un programa parcial es un instrumento que nos permite tener elementos para mejorar un espacio urbano determinado si no lo operamos si no tenemos acciones concretas medidores indicadores y sobre todo un plan de acción concreta y un recurso de cómo vamos a tener tanto recurso de invertir como un recurso que podamos estar constantemente mejorando infraestructura servicios etcétera pues no no tiene una razón de ser efectivamente toda la ciudad está esperando actualización de sus instrumentos de planeación y vendrá un programa general de ciudad que deberá sumarse seguramente a varias de las políticas que este instrumento nuevo está proponiendo ahí es donde creo que va a venir la mejor medición porque ya si este programa general de la ciudad nace el próximo año pues ya tendrá operativamente un año trabajando esta zona de Vallejo y permitirá demostrar cuáles pueden ser las mejoras y como decía Susy en donde puede haber una necesidad de que un programa de mayor jerarquía le dé un ajuste sobre todo a la visión y a la ubicación insisto Vallejo no es una insula forma parte de Azcapotzalco que forma parte de la parte de la secundación norte de la ciudad de México pero que además es el centro de la zona metropolitana entonces en base a cómo vayamos viendo las escalas de activación de movilidad y espacio público creo que podremos tener una primera evaluación de cumplimiento de metas mil gracias Gabriela adelante Héctor cómo aprovechar el plan cómo reducir los riesgos de lo que de desaprovechar esta oportunidad yo yo creo que este plan va a funcionar gracias a que se trabaje de manera conjunta de manera conjunta y coordinada el gobierno la iniciativa privada la parte académica de la ciudad y en cierta forma también de la ciudadanía creo que todos estos son los los actores principales que van a estar inmersos en este nuevo plan y que debemos de tener en cuenta que si esa cadena no la unimos todas y por ejemplo las autoridades empiezan a descuidar o a a desligar las actividades pues este plan ya no se va a llevar ya no va a llegar a la meta que se requiere lo importante aquí es poder articular estas estos actores para evitar que que esto quede en el olvido este por ejemplo la la de por parte del gobierno tener políticas claras este facilidades administrativas que es lo que se plantea en este programa que se lleven a cabo para poder realizar trámites de manera ágil y no perder meses y meses en algunos de estos este trámites que tenemos que hacer la iniciativa privada pues bueno es acatar las las orden las las lineamientos sí que se están marcando en estos planes de desarrollo para que todo sea equilibrado y se pueda llevar a un buen este puerto este programa de desarrollo que está teniendo ahorita escapotzalco bien muchísimas gracias Héctor Camacho Gabriela Quiroga Susi Quecioyan Yuri Zagorín Alcalde Vidal Llerenas muchas gracias a ustedes buenas noches a ustedes que estuvieron sintonizados a los que participaron muchas gracias por sus preguntas a los que no mandaron preguntas pero estuvieron atentos también muchas gracias esto es el Economista Laboratorio de Soluciones soy Luis Miguel González hasta pronto muchas gracias muchas gracias hasta luego buenas noches gracias a todos junto con el gobierno de la ciudad estamos lanzando la iniciativa Vallejo Invierte es parte de también el plan de Vallejo I que implica un centro de innovación una inversión muy importante en infraestructura en la zona pero en este caso también tener una ventanilla única para dar seguimiento a todos los proyectos de inversión en Vallejo proyectos de corto plazo que van a generar inversión que van a generar empleo en toda la zona y además vamos a trabajar también para dar todas las condiciones en el uso del suelo para las empresas para que todo tipo de trabajos puedan desarrollarse en la zona industrial que se pueda combinar la manufactura con el ensamble con el medio valloreo y con actividades empresariales dentro de la propia planta de las empresas la idea es que se creen muchos más trabajos en una zona donde ya se generan pues alrededor de medio punto del producto interno nacional y decenas de miles de fuentes de trabajo formales para la ciudad de México Vallejo es un gran centro de empleo en todo el valle de México vamos a defenderlo y vamos a generar las condiciones para que la ciudad crezca para que la economía mejore y sobre todo para que la gente de la ciudad de México la gente de Azcapuzalco tenga más empleo y mejores condiciones para desarrollarse Socios Canadero y Valle de México como proveedores como sus proveedores queremos decirles lo importante que son para nosotros estamos listos y preparados para suministrar nuestros productos y servicios cuando la situación así lo permite México es un país de gente constructora de éxito y ante la mayoría de los desafíos nunca pierde la esperanza por ello hemos unido esfuerzos para generar convenios entre proveedores y desarrolladoras preparando el suministro de los materiales para que la construcción de vivienda en la región pueda reactivarse de forma rápida y efectiva no veamos esta pandemia como una crisis sino como una gran oportunidad de crecimiento sí una oportunidad de trabajo de desarrollo de talentos para generar una gran experiencia con visión de triunfo las empresas proveedoras de Canadero y Valle de México tienen una misión fundamental que es hacer equipo que es generar valor trabajar codo a codo para continuar y mantener el empleo constructores desarrolladores promotores de vivienda de plazas de trabajo de centros de convivencia de espacios de formación o centros de salud generando empleos para lograr un objetivo común un México con fin México debe continuar construyendo historias de éxito hagamos que esto suceda unidos porque así seremos más fuertes debemos reaccionar rápido y ágil por eso deseamos conocer sus necesidades planes de reactivación y requerimientos y así continuar con la convicción que todo saldrá bien estamos muy conscientes de la situación que están viviendo sus empresas por esa razón los proveedores de Canadero y Valle de México estamos trabajando para ofrecerles las mejores alternativas y soluciones para ayudarlos a salir de esa situación la unidad es la clave en este momento estamos contigo para superar esta contingencia hagamos equipo para que juntos desde donde estemos podamos superar esta crisis que nos afecta a todos trabajando juntos somos más fuertes la unidad es la clave que nos afecta Gracias por ver el video.